Cuénteme, ¿para qué me llamas? Nada, que... ¿Qué pasa, mija? Me digo pena. ¿Por qué? Me cuento tomar una decisión para la edad que tengo ya y no sé qué hacer. ¿Qué decisión, mi hijita linda? ¿A qué le ayudamos? Cuénteme. Lo que pasa es que tengo una relación de 15 años y... Y hace dos años atrás, yo hoy empecé una relación con una persona casada. ¿Una persona casada? Sí, mayor que yo, 30 años. Bien. ¿Mayor que tú? 30 años mayor. ¿Qué edad tienes tú? 45. ¿Cuáren...? Espérate, tú tienes 45 y eres 30 años mayor. Sí. ¿Tienes 70? Sí. ¿75? No, 70. Sí, tengo. Tiene 70. Menos. Tiene como 25. No recuerdo la diferencia, pero tengo 45. Bien. ¿Y no se nota mucho, mija, la diferencia? Eh, sí, se nota, pero no se nota la edad de él. ¿Cómo? Él no representa la edad que tiene. Bien. Y lo que pasa es que él me conoce de pequeña. Bien. Y resulta que yo me sentía con caro conciencia en mi relación porque estaba siendo infiel. ¿Eh? Pero dentro de esos meses, me parece que era infiel conmigo, mi mario. Bien. ¿Qué? Y era con pura gente del ambiente. ¿Qué ambiente? Con prostituta. ¿Ah? Con prostituta. ¿Con prostitutas, ya? Y yo me sentía mal, o sea, se me vino el mundo abajo, intenté matarme, o sea, no por él, porque yo a él lo tenía no alzar, o en papá agrió a mi hijo. Bien. Y yo esta persona casada que, con la que, o sea, mi amante, me propuso ir con él, dejó todo su matrimonio, dejó todo por mí. Bien. Pues era que no, pues me quita 25 años menos. Y me dio el abrio de la otra vieja. Lo que pasa es que él me planteó vivir conmigo, ahora está comprando, quiere comprar una casa para vivir junto, y yo no, miro por el lado de mi hijo que fue criado con él. Bueno, mi hijo sabe toda la verdad, me dice, mamá, dale, hermano, tú puedes salir adelante, no importa la diferencia de edad. Bien. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Diecinueve. Bien. Están mis otros dos hijos que están fuera de Santiago, también están de acuerdo, me dice mamá. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice del abuelo? No, que no, no le importa la edad, mamá, por el amor no hay edad, y si tú eres feliz... ¿Qué? Y... ¿Qué tal? ¿Está desahuciado mi marido? ¿Cómo? No, está desahuciado. ¿Por qué, mija? Está con cirros y por el alcohol, y... Tiene muchos años que toma, pero como persona, como papá, tuyo casa, un día, que nada que decir. Entonces, como retrocedo y me diga como cargo conciencia lo que voy yo de que... Es que no puedo estar, no sé, lo puedo decir como agradecimiento a lo que estoy haciendo de no... ¡Pena, mija! ¡Pena! ¿O no? Sí, me da pena. ¿Sí? Pero a la vez pienso el daño que me hizo a mí cuando lo pillé. Mi amorcito, tienes pena y culpa, mi hijita linda. Sí. Es que igual... ¿Y tú crees que una persona... Mi amante, yo lo amo, lo adoro todo, pero... En realidad, estoy así como entre la espada y la pared, porque lo veo mal, enfermo a mi marido, y... El otro día vomitaba sangre y estaba mal. Pero tú ya te separaste de él, ¿o no? No. ¿No? Pero no revuelto. Él no supió si yo era mía. Desde que lo pillé, no ha ido nada más. ¡Qué ruido, mi hijita linda! No, sí, no tiene, no tiene nadie más que... Sí, por eso, porque tú sabés que a él no lo va a cuidar nadie, mi amiguita, excepto todo. Sí. Yo no quiero ir al médico, no quiero nada. Él dice que sí quiero morir. Bueno, pero sí, mi hija, a ver, es que... Es que eso no es vida para nadie, mi amor, y yo siento que por pena uno no se puede quedar. No, sí. Es duro lo que estoy diciendo, es duro, es duro. Pero por pena no te podéis quedar, pues, mija. ¿Qué opinan los auditores de la radio, mi hijita linda? Vamos a ver qué opinan. ¿Ya? Gracias, hijita, gracias. Ya, tranquila. No, pero no, 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 no me cortes, pues. ¿Cómo voy a tener al marido en un altar si lo... Eh, pues, ve? Mala mujer, mala... Si van a tirar algún argumento en contra de este chiquillo, por favor, que sean buenos argumentos, ¿no? No, 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 y pónganse en el lugar de ella también, pues sean un poquito más empáticos, chiquillos. Yo lo tenía. ¿Por qué se llega con él hasta que fallezca y...? ¡Mujeres! Todo se paga en esta vida, guachita, todo. Cáchame. Nada lo tiene que dejar. Aparte que yo no entiendo cómo ella dice que haber descubierto que el marido la engañaba le hizo mucho daño, si ella se lo cagó tantos años le fue infiel. ¿Tú fuiste infiel antes o después cómo fue? No, 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 yo era primera vez, estaba como menos de un mes que yo había estado, era infiel. Y yo lo pillé. ¿No lo pillaste después? Sí, lo pillé con otras conversaciones, que lo pillé conversando con un amigo, le contó todo, y empezaron a hablar con trago y pruebas también que tenía. Bien, espérame, 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 sigamos escuchando. Debe nada, amiga, yo también tengo a mi esposo, tenemos 30 años de diferencia y somos felices, y no importa la edad, y que viva el amor, y viva la familia, y viva todo. Muy bien. Si el hombre no se tuvo pena, ella no debería sentir pena por él. Toma. Tenchita, ¿está bien que la comadre esté? No. Tenchita, ¿está bien que la comadre esté? No. Tenchita, creo que ella tiene que ver por su felicidad. Amiga, dale, dale con todo, nomás con el abuelo, si tienes que ser feliz, aunque ella está calentándote la cabeza a esta altura de tu vida. Hola, Tenchita, yo creo que ella debería seguir con él. Bájela, nada de vos, mi hija. Oye, Tenchita, pues sí, esela eso primero, porque ella se siente culpable. Hola, Tenchita, no, no, no me cuadra la situación. Escucha, amiga, es difícil tener empatía contigo, porque te gustó a ti, nomás, po. Te dolió cuando tu marido se metió con una prostituta y tú involucraste sentimientos, po. No, si todo se paga en esta vida, tú sigue con tu pareja, con el que está ahí ahora y déjalo solo, nomás, déjalo, si tú no tenís, no soy culpable, si los dos se engañaban. El karma, po. Oye, Tenchita, y tú no le dijiste nada, ¿cuántos años fue infiel? Y ella le da cargo conciencia, porque... No entendió nada, este hombre, ¿eh? Tenchita, dígale a la niña que no sea tan weona. Bloqueado, al tiro. Bloqueado porque ese tipo de comentarios no se admiten en este programa, mijito. Lo siento, vaya a hacer ese comentario a otro lado, aquí a nadie se le trata de weona. Tenchita, ella tiene que ver por ella, porque nadie más va a ver que salga adelante. Ella puede estar pendiente, si necesita un remedio, pero su vida es su vida. Vea, vea, la solución. Tenchita, la lástima es la peor compañera de cualquiera. Tal cual. Ella tiene que seguir el camino que la haga feliz a ella. Lo demás es comida para los pollos. Ok, mijitas, va quedando más claro el tema, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no puedo supe por él que desde que empezamos la relación, él ha sido infiel. ¿Qué? Desde que empezamos la relación, de hace 15 años, él fue infiel conmigo. ¿Qué? Entonces, yo cuando yo llevaba un par de semanas siendo infiel, sentía culpa. Pero no es, no es como que, como dicen los amigos, el carno a todo se paga. ¿Qué? Y bueno, voy a tomar mi decisión y lo voy a hacer porque necesito ser feliz. Alguna vez en mi vida viví en mi otro matrimonio que tuve. Bien. Viví 16 años maltratada, golpeada. ¡Chau! Y hospitalizaba por los golpes y cortes en mi cuerpo y... ¿Cortes en tu cuerpo, mija? Sí, papá de mis hijos. Entonces, tomé la decisión. Bueno, ahí no me costó porque ya estaba aburrida de todo eso. Y lamentablemente la justicia nunca me dio el favor a mí, así que... ¿Por qué? Porque yo hacía la demanda y en todo quedaba en nada. O sea, me daba medida cautelar y tampoco nada resulta de todo lo que yo hacía. Ay, mija. Me embarazaba también, me pegaba y todo. Y tomé la decisión de irme con mis tres hijos caminando sin rumbo a nada y empecé a tirar para arriba y gracias a Dios me ha ido bien. Mi hijita linda, tome su decisión, mi amorcito lindo. Apoye al muchacho desde otro lado y listo. ¿Ok? Sí, tenchita gracias y gracias a los auditores por aconsejarme igual. Ya, porque más difícil la tenispo, difícil la tenispo, cabra. ¿Qué querés que te diga? Súper. Ya, mi amor. Besito, te quiero. Besito, gracias. Chao. Radioactiva 92.5, solo se vive otra vez.